Aquel o aquella que meta la mano en la caja va a la puñetera calle. La diferencia entre el PSOE y especialmente entre el socialismo andaluz y el Partido Popular de Andalucía es que mientras ellos hablan, nosotros hacemos. Y yo digo una cosa, y lo digo de una manera clara y nítida. Si este partido tiene que decidir entre votos y dignidad, nos quedaremos siempre con la dignidad de los ciudadanos y la dignidad del Partido Popular, aunque perdamos una alcaldía.